Seis y ocho horas es la duración de los cortes eléctricos que se aplican de forma diaria en la mayoría de los municipios del estado Zulia. El pasado mes de marzo, el ministro de Energía Eléctrica, Néstor Reverol, aseguró que a finales del mes de abril, el Zulia estaría libre de apagones. Sin embargo, estando ya en mayo, la situación no mejora. Por el contrario, el Zulia no padece hasta doble tanda de racionamiento, lo que hizo que dirigentes de Primero Justicia protestaran en la principal termoeléctrica de la entidad. Un estado que tiene una capacidad de producir 2.700 megavatios, hoy solamente se abastece con 200 o 300 que produce el estado, más lo que nos tienen que enviar a nivel nacional. Hoy vivimos una tragedia en el estado, hoy vivimos un sinfín de pérdidas económicas, comerciales. En el año 2011 se estableció un decreto de emergencia eléctrica, que para dirigentes de oposición se convirtió en una vía exprés de corrupción. Desde entonces, el Zulia, además de haber padecido varios apagones generales, vive en un perenne racionamiento eléctrico, que en municipios foráneos llegan a superar hasta las 12 horas. En el estado Zulia comenzaron por dos horas y ya vamos por seis, ocho y hasta dieciséis horas en algunos municipios. Pero si vamos a hacer más historia, tenemos que recordar que desde el 2013 están militarizadas todas las estaciones termoeléctricas del país. Entonces, ¿de qué sabotaje, de qué carajo sabotaje están hablando? ¿Por qué siguen mintiéndole a la gente? ¿Por qué siguen mintiéndole al pueblo venezolano? ¿Por qué no admiten que las tres razones fundamentales por las que no hay energía es la desprofesionalización del servicio, la politización del servicio y la corrupción galopante que no permite que se invierta en el sistema eléctrico? Los dirigentes no fueron recibidos por la gerencia de Corpoelec, pero aseguraron que continuarán protestando ante las diversas sedes eléctricas. Desde el Estado Zulia, para EBTV Noticias, Madeline Palmar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!